Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como podéis ver, me he cortado el pelo, sí, y es que llevaba bastante tiempo queriéndome cortar el pelo y haciéndome un nuevo cambio de look. ¿Y qué tal? ¿Cómo me veis? Hoy estoy súper contenta. Por cierto, antes de empezar el vídeo os quiero comentar que esta pasada de pendientes me la compré en el stand de 100 y cientos que tienes en la nueva condominia de Murcia, que tienen pendientes súper originales, bisutería y demás. De todas formas tienen un Instagram que lo dejaré por aquí abajo, ¿vale? Por si queréis pasaros a ver todas las cositas que tienen, que tienen cositas súper guays y rebajadas. A mí estos pendientes me costaron 6 euros, así que, pues nada, con esto chicas no me entretengo más y empezamos. Tengo mis favoritos, tanto de low cost y alta cama, y es que tengo un dilema, porque justo este fin de semana he comprado dos cositas que sé que os van a flipar, que ahora mismo llevo puesto y que sé que os va a encantar, pero he pensado mejor enseñarlo en un vídeo aparte, enseñando exclusivamente eso. Aunque aquí también vaya a salir ahora porque, aunque me lo he comprado este fin de semana, se ha convertido en favorito inmediato, así que, bueno, lo voy a decir para que lo sepáis. Que es el nuevo corrector de Hourglass, ¿sí? Ese nuevo corrector que todo el mundo dice que es una pasada, pues me lo he pillado porque el de Too Faced lo he terminado y, eh, solamente os voy a decir una cosa increíble, o sea, me encanta jugosidad y cobertura, ya no digo más. Y luego me compré el Lip Gloss también, y solamente os puedo decir que es hidratación pura. Ya está, yo creo que he dado demasiadas pistas. Bueno, vamos a empezar con los favoritos del mes. Primero les voy a enseñar un favorito que es de hace muy reciente. Estoy hablando de los nuevos labiales de Mercadona, que han sacado colección de primavera, ¿vale? Han sacado una paleta, que la pondré por aquí si puedo. Han sacado tres tonos de labiales, han sacado un delineador de ojos, han sacado una máscara de pestañas también, bueno, varias cosas. Y yo, los labiales estos, pues los vi y me pillé el tono este, que es el álbum que he puesto, aunque encima hay un gloss, ¿vale? Que no es tan hidratante. Es este de aquí. Son súper similares a los Color Fix de Mercadona. Súper, súper, súper. De verdad, o sea, la formulación y todo. Quiero que veáis. Fijaros qué tono más bonito. Es el que yo, lo que pasa es que ahora no se va a apreciar bien, porque encima hay un poquito de gloss, entonces, veamos que el tono es increíble. Son cremosos, pero luego se sienten mate en los labios. Transfiere, lógicamente, pero me gustan, porque a mí los Color Fix me gustan. Y estos tienen una formulación súper similar a los Color Fix. Así que este es favorito del mes, pues súper reciente ya, porque les digo que lo tengo poco tiempo, pero me gusta. Tengo presentimiento que lo voy a usar bastante. Me gusta ese tipo de labiales. Bueno, luego otro favorito del mes, por supuesto, el primer de E.L.F., que lo he nombrado también otras veces, que es un primer que me encanta. Es un clonal de Tasa. Y tengo que decir que es una pasada mejor primer de poros que he probado hasta ahora. Tiene una textura cremosita, que la verdad es que deja la piel, vamos, fenomenal, con los poros totalmente difuminados, y de verdad es que es increíble. Mirad, lo acabo de ahora mismo, lo que lo tengo. Es que subía, mirad, la textura es así. Y esto se queda, como que se absorbe bastante bien, y difumina súper bien, hasta los poritos y todo eso, ¿vale? Y sigo diciendo, ¿vale? Porque este os lo recomiendo mil. Yo sé que él no envíe a España, creo. Esto es que me lo envió una amiga de Chicago, pero vamos, ojalá llegue pronto, porque cuando se termine esto, yo no sé lo que voy a hacer con mi vida. Bueno, sigo más, que me enrolla mucho. Cejas. Ahora mismo, el que más, el Tattoo Brown de Maybelline me gusta, sí, tampoco me encanta, ¿vale? He probado otros geles de cejas que me gustan más. Me gusta porque me aporta bastante color a la ceja, y yo que soy súper torpe depilándome las cejas, pues muchas veces me dejo calvitas, ¿vale? Entonces, con esto, tiene bastante, bastante color. Cuando digo bastante, bastante, o sea, esto coge demasiado producto, eso es lo que no me gusta, o sea, coge con exceso. Quiero que veáis, ¿vale? Aquí tenéis el cepillito, que es bastante cómodo a la hora de hacer, y luego ya se quedan fijas y con color, todo eso, maravilloso, pero qué necesidad hay de que coja tanto producto, o sea, es que quiero que veáis, o sea, es que va rebañado en producto. Me gustaría que lo hubierais, todo esto de aquí va súper rebañado en producto, es exagerado, pero bueno, sí que es verdad que este es mi favorito porque es ahora mismo el que más estoy usando, y bien me va, o sea, si no, no se atrea aquí, lo que pasa es que el problema que tiene es ese. Luego, otro favorito del mes, aquí va todo un poquito mezclado, ¿vale? Lo digo por si estáis viendo así marcas diferentes, lo de Mercadona es Locos, lo de Elf es Locos, Mabelin es Locos, ahí está, yo creo que de momento no enseña nada de Altabama, solamente lo de Artglass, que eso ya sabemos que es Altabama, ¿no? Vale, perfecto. Otro de los que tenemos por aquí, el de Sensilis, esto sí es de Altabama, pero esto me cuesta a mí una revista, tres euros, tranquilamente. Que sabéis que muchas veces vienen en revistas, productos textos de Sensilis, pues nada, pues este gloss lo uso a un montón, es un gloss bastante hidratante, con un tono bastante nudo, que deja un acabado súper bonito en los labios, hidratados, sin tener que ser pegajoso, ¿veis ese reflejo? Queda precioso, y la verdad es que sí, o sea, esto le doy yo a un tute estos meses, alucinante, bueno, por aquí ya se empezó a ver, por aquí ha gastado. Me gusta porque eso de no querer llevar labial, pero quieres llevar un brillo, un reflejo en el labio, este y encima lleva vitamina E, o sea, ¿qué más quieres? Encima me estoy volviendo fan de los glosses, cosa que yo nunca pensé en mi vida. Luego, otra recomendación, otro favorito de alta gama, la pomada de Anastasia, la uso muchísimo, y siempre la recomendaré, para mí la mejor pomada que hay para cejas, la de Anastasia, no tengo mucho más que decir, porque es que es maravillosa, la tenéis que comprar, si o si. Otra recomendación, vamos a ver, vale, bueno, este sí que es mi favorito también de este mes, porque últimamente, yo es que voy por meses, hay días en los que a lo mejor uso 200 paletas, que hay algún mes que a lo mejor me da pereza pintarme con paletas, y me cojo sombras de estas, esta es la de Huda Beauty, que va por aquí con un tono mate, lo difuminas con la brocha, y luego aquí te aplicas el brillito, y son una pasada. Esta vale veintitantos euros, pero está súper bien, aguanta todo el día, te deja los ojos preciosos que puedes hacer, te has hecho el look de tu vida, y solamente tardas dos minutos en aplicar, todo esto te va a priorizar el párpado, y esto la huengas y difuminas, y listo. Es que lo voy a enseñar, para que lo podáis ver. Mira, que reflejo más un poquito, por favor. ¿Listo? Ese digamos que sería la zona de brillo, y esta la mate, y tenéis un montón de tonos. Si queréis un clon más barato, y no os queréis gastar los veintitantos euros que vale esto, tenéis de Revolution, súper parecido a este, a once euros, que también lo tengo. Pero me parchea muchísimo, por eso no sale aquí, porque entonces este me aguanta mucho más tiempo que el otro. Lógicamente, este vale más caro que el otro, pero bueno, yo ahí lo dejo. Solo os digo que este ha sido mi favorito este mes, porque lo he usado a no más poder. Luego, ¿qué más? El Flexitarian de Colourpop, este iluminador lo he usado un montón, de verdad. Es que es una pasada. Esto es, vamos, polvo de ángel para tu cara. Mirad qué precios era. Es que me voy a aplicar cualquier esto, me lo aplico con los dedos, y yo la... No tengo que decirlo más, ¿no? Es que a mí el glow me gusta en grandes cantidades. Ya sabéis que a mí el Brie Brie me encanta. Pues el Flexitarian de Colourpop es una pasada, y lo he usado un montón. Sabéis que no vale muy caro, que lo vale ocho grosso así, el agua es de Colourpop. Bueno, aprovechar el día de gastos de envíos internacionales gratis, que es lo que yo hago, porque si no, luego los gastos de envíos para traerlo, es lo que vale una pasta. Bueno, otro favorito este mes es la base de Huda Beauty, que también os tengo pendiente una resina de la base, os lo prometo, pero lo tengo pendiente. Es esta de aquí. Es en el tono shortbread, ¿vale? Y es la Fox Filter, la famosísima base de Huda Beauty, efecto filtro en la piel, alta cobertura, rostro perfecto y demás. Y te voy a decir que sí que lo consigues, deja un acabado en la piel súper, súper bonito, os lo prometo, o sea, es una base, tiene una cobertura buenísima. O sea, rollo Still Lauder, ¿vale? La doble wear de Still Lauder, como se las conoce. Entonces, pues vale, pues un rollo así, pero sin sentirte la piel tan acartonada ni tan pesada, ¿vale? Entonces, como que te aporta toda la cobertura que tu piel necesita sin sentirse la piel tan acartonada y te hace efecto filtro, como si tuvieras la cara, perfecta. Y luego, claro, luego vas y te maquillas y ves tus granos, tus poros. Pero bueno, para eso existen estas cosas, ¿no? Sigamos. Luego, otro favorito son los labiales estos de Kaylee, que tenía muchísimas gracias a probar. Y se las agradezco muchísimo a mi amiga Mariane, que de verdad muchas gracias por enviarme todas estas cositas de Estados Unidos, porque son súper difíciles de conseguir aquí. Me encantan. Nunca había probado ningún labial de Kaylee. Me envió este y otro rosita. Y de verdad que es una noticia pasada. Son labiales fijos de la duración. Se sienten los labios súper ligeritos. Aguantan todo el día. Dejan en una fiesta del cielo pelado. Es que es una pasada. Me encanta. Por favor, Kaylee, empiece a enviar labiales aquí a España, porque los necesito todos. Literal, todos de todos. Luego, bronzer que más he usado, ¿vale? Como favorito. Es este de Too Faced. Que está una edición de Navidad. Y que lleva una galletita de jengibre. Y me gusta mucho, porque al principio no me hizo mucha gracia el brillito ese que tiene. Queda muy sutil el lápiz, ¿sabes? O sea, te tienes que fijar demasiado para ver el brillito. Te deja con un aspecto muy luminoso al rostro. Esos días que quieres ir natural, no te quieres echar el iluminador. Pero con esto te da un pequeño destellito. Y quedan muy bonitos. A mí es que Too Faced es una marca que me agrada bastante. Corrector favorito es el que ahora mismo estoy más usando. Es el Pro Concealer de Lea Girl. Que tengo que decir que es un corrector muy bueno. Es de calidad media. O sea, me refiero de precio. Es, yo creo que valdrá 9 o 10 euros. O sea, de locos, yo creo. Está muy bien. Y tiene como el pincelito este de aquí. Y tiene una cobertura súper buena. Encima es un corrector... Encima es un corrector... Que dejó un acabado súper jugosito en la piel. Y vamos, que lo he usado muchísimo. Puedo dar la voz, pero es que me voy a quedar afónica en 0,2. Así que ese también tenía que estar en mis favoritos. Otro de mis favoritos es esta máscara de pestaña de Tarte, ¿vale? La Lice Camera Lashes. Que me encanta cómo deja las pestañas en la teja súper rizaditas, súper grupadas, con volumen. Bueno, es que es una pasada, de verdad. O sea, ahora mismo la digo puesta. Y es que las deja súper bonitas. Me encanta. Esta de esta de Tarte, la he usado un montón. Fijaros que no soy muy de máscara de pestañas, pero... Esa me ha gustado mucho y por eso la he usado tanto. Luego, locos, las sombrillas estas en GW7, las de Star Rielles. Que, bueno, esta es la que es holográfica, pero también la tenéis en tono marroncito, que la tendré por ahí seguro tirada. No sé ahora mismo dónde, pero por ahí estará. Y son así en textura gel, pero que luego... Tú haces así y te la echas en el párpado y te deja un reflejo precioso. La uso mucho para aquellos días que voy con prisa al maquillarme. Porque me lo he hecho solamente un poquito en el párpado, ¿vale? Esta en sí no tanto. Otra vez tengo ahí marrón, sí. Y con eso ya pues me apaño bastante, la verdad. Luego también estoy usando mucho el delineador este de NYX. Vale, en este tono de aquí. Es un tono... El tono es... Cruising. Bueno, son los delineadores Off-Trocky Pro Liner, ¿vale? Son de estos hacer retráctiles. A donde pinto ya. Que pintan súper bien. Y son para el tema de los ojos, ¿vale? Para delinearte los ojos y también los labios. Y me gustan mucho porque son cremositos. Y están súper chulos. Y la verdad es que también les estoy sacando últimamente provecho este tipo de delineador. De polvos estoy usando estos porque me están sorprendiendo, aunque sea mi idea, que no creo que se me terminen. Que son los de Mark Jacobs, que son los finish line, ¿vale? Los de Mark Jacobs, los finish line. Aunque... Acabo de liar, ¿vale? Aunque por dentro lo veáis. Vale, lo vais a ver. No lo voy a volcar porque la voy a liar. Vale, lo vais a ver así. En un tono amarillo. Luego no quedan amarillos en el rostro, ¿vale? Luego lleva con una mallita que ahora mismo no puedo enseñar. Porque si no, la voy a liar. Y se me va a caer todo aquí. Y mi madre me va a matar. Pero dejan el rostro como cara aterciopelada, como de porcelana, ¿vale? Pues literal. Me han quedado totalmente sorprendido. No sabía que me iban a gustar tanto. Yo cuando vi el color digo, uy, esto me va a dejar la cara de Simpson así en amarilla. No, no, para nada. O sea, no deja nada de color, de verdad que no. Deja el rostro súper bien. Y luego también las cosas. De colorito estoy usando también, que ha sido uno de mis favoritos que más he usado. Son estos de Pink Ducks, ¿vale? Que se me ha roto esto de aquí. Sabéis que estos son súper baratos en Primor. Para que veáis que he enseñado todo tipo de cosas. Tanto de alta gama como también muy baratas. Que es este tono aquí, precioso. Que ahora mismo no os voy a decir lo que el tono es porque se me ha borrado por detrás. Pero es un tono coral súper bonito. Mirad. Lo único que pimienta demasiado. Entonces hay que coger un muy poquita cantidad para aplicarlo. Y bueno, oye, por un euro pues está muy bien. Y esto ya los tenía a tiempo. Pero este mes pues lo he estado usando más. Ahora que viene más la primavera. Me apetece este tipo de colores. Luego las sombras estas, las Super Shock de Colourpop. Que también las estoy usando un montón. Ya te digo días así rápidos cuando tengo tiempo para maquillarme también. Que este es en un tono azul. Si queréis os lo saco. Este es el Coconut. ¿Vale? Pero bueno, ya sabéis como son las sombras de Colourpop. Es una pasada. Os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar si queréis. Es el de aquí. Ya sabéis que tiene una alimentación brutal. Ay. Mirad. Son una pasada. Me flipan. Y aparte es que me aguantan un montón. Yo tengo aquí maquillaje para, vamos. Para mis hijos. Para los hijos de mis hijos. Y... Futuro. Y luego ya la última cosa. Que es el labial este de aquí. De NYX. Los NYX Swat. Que también lo he sacado muchas otras veces. Pero es que me encantan. Que son estos. En barra. Porque a pesar de que sean cremositos. Dejan un acabado super velvet en los labios. Y me aguantan un montón. Me aguantan un montón de tiempo. Me flipan. Y bueno chicas. Pues no quería que se hiciera muy largo este vídeo. La verdad. Porque tengo muchos favoritos. Yo soy una persona que vario mucho. Usando cosas todos los días. Para intentar gastar algo de maquillaje. Pero no quería tampoco que se me hiciera muy pesa este vídeo. Al final. 18 minutos de vídeo. Yo no sé. Cómo me lo he apañado. En fin. Que no me entretengo más chicas. Que os dejo. Un besito. Que no me entretengo más chicas en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!